¡Preparados! ¡Preparados! ¡Damos el pego! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Tú dices! ¡Tocan marcas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Checa la imagen! ¡Alfred! Voy a pensar que lo nuestro ha sido un sueño Yo no puedo ser tu dueño No soy quien te desamar Te alejaré Mas no es porque no te quiera Si te di mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname Pero como por ello te digo la verdad Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás Me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor Me alejaré Me alejaré No puedo ser tu dueño No soy quien te desamar No soy quien te desamar No soy quien te desamar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te di mi vida entera Si te di mi vida entera Mi amor todo te lo di Perdóname Pero como por ello te digo la verdad Perdóname Que yo no soy el que te conviene Que yo no soy el que te conviene Pero te quiero y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte yo jamás Me cansaré Pero la dicha que te mereces No puedo dártela y mejor Me alejaré ¿Qué pasó? Desde Guadaluisa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hoy! ¡Pesado! ¿Hay quién? ¡Sí! ¡Coño pequeño! ¡Presente! ¡Presente! ¿Estamos en Guadaluisa? ¡Presente! ¡Aquí nos vemos el salón! ¡Presente! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias por su buena participación